La conductora Atala Sarmiento se unió al equipo del programa Intrusos, que está en competencia con su ex casa aventaneando, y una invitada y amiga de Juan José Origel aprovechó para reclamarle lo que dijo de ella cuando estaba trabajando con Patty Chapoy. Se trata de Raquel Garza, Tere la secretaria, quien fue presentada por Pepillo como la mujer de su vida, y, hasta de beso en la boca lo saludó. La comediante dijo que en ventaneando le dijeron que sus pompis eran postizas, y le pidió a Atala que las tocara. ¿Esperas ya el aguinaldo? Te decimos cuánto te toque y cuándo deben entregártelo. Apple competirá contra Netflix en 2019 con nuevo formato streaming. No paraban de reír dijo que las tenía postizas. ¿Qué no te acuerdas Atala? Mira te juro que ya estamos en una época en donde perdonamos todo, pero si lo dijiste, ya ahorita no podemos guardar rencor. La comediante no dejó de hacer reír a los conductores en todo el bloque del programa. Foto, captura. Garza añadió que Aurora Valle y Marta Figueroa nunca hablaron mal de ella, y Atala le respondió pues ya trabajaban contigo nunca te imaginaste este momento. ¿Qué estarías al lado de mí? Entonces dijo, le voy a echar con gusto, las tiene postizas, se le va un ojo por acá por ahí. ¡Suscríbete al canal!